En días pasados, en un municipio de Santander, esta camioneta es hurtada. Se inicia un proceso de investigación, porque además llaman a las víctimas para pedir, digamos, recompensa. El GAULA hace ese seguimiento y es capturada y es hallada, esa camioneta aquí en nuestra área urbana de Bucaramanga. Durante ese seguimiento veníamos mirando las cámaras de vigilancia, nuestro circuito cerrado de televisión, y logramos identificar a este delincuente que había traído la camioneta aquí a Bucaramanga. Este delincuente fue capturado y dejado a disposición de autoridad competente. Obviamente se le va a volver la camioneta a su dueño. Cuando usted es víctima de este tipo de delito, hurto, motocicleta o vehículo, denuncie, llame al GAULA. Fíjese que el GAULA es muy efectivo, toda la parte tecnológica de la Policía Nacional a disposición de ser implacables contra el delito. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.